Señor Senador Rubén Díaz, para usted, ¿qué significa el impacto de este tipo de programas que se ejecutan en República Dominicana y países pobres de América Latina? Bueno, creo que la ayuda que están recibiendo los niños en la vista, completamente gratis, es una obra cristiana, una obra humana, una obra extremadamente necesaria. Y las personas que Dios ha llamado, ha ungido y ha dotado para esta clase de trabajo, son personas que merecen el respeto, merecen el respaldo de que tanto el gobierno como pastores, iglesias y la comunidad respalden. Yo los felicito, creo que los niños, dice la Biblia, dejan a los niños venir a mí y no los impiráis, porque de los tardes se se reina a los cielos. Y estas personas están haciendo un trabajo sumamente importante para la niñez. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y como Senador aquí en el Estado de Nueva York, y Presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, estamos en la mejor disposición de cooperar en lo que podamos. Muchísimas gracias. Gracias.